Al morir el sol tras la montaña, una luna triste me acompaña a llorar. La canción que nació en mi corazón, que te perdonó y que hoy te entregó junto con mi amor. Vuelve, vuelve a mi vida, cierre esta herida con tu regresar. Al llegar la luz de un nuevo día, con su bello canto de alegría para mí. Ya no hay esa luz de felicidad, porque ya no está. Y mi corazón solo sabe así cantar. Vuelve, vuelve a mi vida, cierre esta herida con tu regresar. Vuelve, vuelve a mi vida, cierre esta herida con tu regresar.